...prime y por lo tanto primero condenar tajantemente los hechos que se sucedieron y también mandar desde el gobierno todo nuestro apoyo a las tres personas que resultaron heridas dos que son también trabajadores de la seguridad privada de los Valledores pero también trabajadores de las comunicaciones que resulta siempre muy relevante. Acabamos de tener una reunión con el subsecretario del Interior para poder revisar tanto los antecedentes que nos hizo llegar el general Lepin que se constituyó inmediatamente en el lugar. Esto se trató en un principio de una falla de la seguridad privada del lugar producto de un procedimiento que ustedes ya conocen en detención. Lo que estamos revisando ahora administrativamente es que se realice una investigación por parte del OS-10. Esta es una entidad obligada que se le llama a lo Valledor lo que hace que tenga esta cantidad de guardias de seguridad que pueden portar algunas armas al interior de este recinto. Además es muy relevante poder destacar que desde el mes de enero a partir de lo que ocurrió con los dos campesinos baleados en este sector lo que se obligó es que hubiese un trabajo permanente de carabineros. Ustedes pudieron ver hay un servicio especial entre las 7 y las 3 de la tarde en ese lugar con carabineros lo que permitió también llevar el resto del procedimiento y también el general Lepín puede dar más antecedentes sobre eso. Quiero repetir la gravedad de este hecho y también mostrar que todas las acciones que está realizando el gobierno van encaminadas a mejorar la seguridad. Estamos provocando mejora en los procedimientos de seguridad privada pero también de mejora a los procedimientos de policía. Voy a ser bien insistente en esto, lo hemos dicho en otras ocasiones. Son las policías quienes están más preparadas para abordar estas problemáticas y por eso mismo durante la jornada del día de hoy se va a establecer una reunión de trabajo entre el gobierno y también el sector de Nueva York que estaba planificada con anterioridad para poder revisar este y otros procedimientos. Vuelvo a repetir la gravedad de este hecho, sin embargo estamos trabajando para poder pesquisar administrativamente qué es lo que falló en ese procedimiento de seguridad privada pero también ver medidas de reforzamiento en un trabajo que ya es permanente todos los días entre las 7 y las 3 de la tarde pero que vamos a redoblar el esfuerzo en poder estar en estos lugares que son tan significativos para las personas y que no puede iniciar una semana con un nivel de violencia tan grande donde se puede afectar a trabajadores de los medios como también del lugar. ¿En qué específicamente se identificó la falla de la seguridad privada? Por lo que vemos en las imágenes fue bastante fácil para esta mujer sacar el arma, disparar uno pensaría que tuviese un seguro, que el arma también tuviese un seguro que estuviese amarrada de alguna forma. ¿En qué identificaron ustedes esas fallas? Lo que hablábamos durante el procedimiento ahora con el general Lepin tiene que ver con la baja capacidad de inmovilizar a esta persona que es parte de un procedimiento pero quiero insistir que la investigación administrativa de lo que falla en el procedimiento y que se ve que hay una falla evidente lo que se tiene que reforzar en términos de protocolos va a estar pudiendo ser revisado por el OS10 de carabineros que es la entidad que tiene que hacer esta información pero en principio no hay una buena inmovilización de esta persona y también el arma está muy a exposición del público en general. Estamos ahora analizando cuáles son los elementos pero lo más seguro es que presentemos una querella por el homicidio frustrado de estas tres personas. ¿Se va a realizar algún tipo de fiscalización sobre el funcionamiento en otros lugares a lo largo de la región metropolitana para evitar que este hecho ocurre? Sí, sin duda. Sobre todos los lugares que son de alta afluencia de público lo hemos hablado, se está reforzando con presencia permanente de carabineros. Lo han visto que acá hay un servicio permanente que se realiza entre las 7 y las 3 de la tarde que son los horarios en que hay más afluencia de público. También se están fiscalizando con mayor medida los ingresos de los vehículos de alta carga tanto al mercado como también lo que se está realizando ya hace varios meses, hace 5 meses en el sector del terminal pesquero donde hubo también una modificación de su administración para mejorar la seguridad privada. Por lo tanto, hay varios lugares que son complejos en la región metropolitana y estamos abordando cómo se puede avanzar en mayor seguridad privada pero también en el acompañamiento de carabineros u otras medidas preventivas que tengan que ver con la administración o también el acompañamiento que pueda hacer el gobierno. Se pregunta si se mantiene la crítica a solicitar la cédula de identidad para ingresar. Sí, lo que usted menciona es también importante decirlo. Esta es una persona chilena con antecedentes penales que era una persona habitual en el sector de Lo Valledor. Lo que hemos dicho, yo lo mencionaba el sábado, hay varios lugares de nuestro país como los parques nacionales, Santa Lucía o algunos otros lugares donde se hace una verificación del ingreso y salida de las personas que puede ayudar a tener mayor seguridad. La idea es que sean medidas que sirvan para mejorar la seguridad y por eso se van a ir analizando en la medida en que se vayan dando pero lo que se estaba haciendo ahora era básicamente la determinación de que alguien presentara su identidad y eso es parte de lo que se puede realizar en este tipo de procedimientos.